Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy José Flores y en esta ocasión voy a darle continuidad a lo que son los DNS. Antes de continuar, bueno, yo les estoy mostrando aquí la página de Cloudflare, pero antes de continuar, yo los voy a invitar a que hagan un registro de prueba para que ustedes practiquen los DNS que existen y precisamente pues tengamos éxito en nuestro servicio de hospedaje o de publicación de nuestro sitio web para tener una mayor confianza en lo que estamos haciendo, ya que en ocasiones si nos equivocamos podemos sufrir de algún tipo de penalización con algún motor de búsqueda o en tiempos en cuanto publiquemos un servicio en internet. Por ejemplo, si tú tienes un servidor para tu página web, pues digo, casi uno no se equivoque en poner la IP porque luego luego se levanta el servicio. Bueno, luego, luego, porque algunos registros DNS, aguas con eso, van de 24 a 48 horas en su propagación a nivel mundial. ¿Te afecta que sea a nivel mundial? Sí y no. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nivel mundial tú te registras con Godaddy, que es el típico registrar que tú puedes comprar. Y en este caso, Godaddy publica en sus servidores DNS que ya tú compraste un dominio y que ya puedes acceder a él. Obviamente se lleva ese tiempo. ¿Se puede llevar menos? Sí. Pero también hay que tener cuidado porque si tú rediriges el registro DNS de Godaddy a tu IP, va a tardar un poquito en propagarse. Esto, por lo que les comentaba el otro vez, recuerden que los registros, los servidores DNS propagan a nivel mundial. Entonces, tiene que existir una réplica en cada uno de los servidores principales. No sé, vamos a dividirlo así, por ejemplo, en toda Europa, en toda Asia, en toda América Latina, en toda América del Norte, para que se pueda visualizar. Y más si es a nivel mundial. En ocasiones, por ejemplo, si tú estás aquí en México y tú compras un dominio, vas a decir, ah, pues luego se va a propagar porque aquí es México. No, porque estas empresas lo que hacen es que no tienen servidores, o la mayoría, me atrevería a decir que el 90, 80% de los registran o tienen servidores de dominio réplicas en México. Entonces, se van, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá, y de ahí se propagan a servidores de México. Entonces, así es como funciona. Inclusive, si vieron mi video anterior de los DNS, de la raíz de los DNS, van, se supone que en ese orden, se publican en el root server A, bueno, en el A server root, root server, perdón, B server root, etcétera, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, creo llegaba. Entonces, a ese nivel es a lo que va. Pero bueno, nada más se los comento para que tengan cuidado, porque no luego, luego que compren un dominio, ya van a poder tener acceso a su sitio web o lo van a poder visualizar. Inclusive, por ejemplo, si le hacen una prueba a ping a un dominio que no exista, por ejemplo, google100123.com, si yo compro este dominio, va a aparecer este mensaje, de que el nombre o servicio es desconocido. ¿Por qué? Porque no existe o está mal escrito. Que si nosotros lo compramos este dominio, lo más probable es que todavía no esté propagado. Entonces, no se desesperen. Precisamente, les digo que hay que tener cuidado con este tipo de aplicación. Pues si tú en un servidor tienes tu página web con una dirección IP distinta, que esté o no en cualquier parte del mundo, y tu servidor de correo en otra dirección IP pública, no van a poder funcionar de la misma manera. Entonces, tienes que hacer una serie de redirecciones, la cual te va a llevar tiempo, y ese tiempo, pues, te va a llevar a que se tarde en propagar. Entonces, nada más hay que tener cuidado con ese tipo de prácticas. ¿Se puede hacer que se propague más rápido o que se propague más lento? Sí. ¿Cuál es la buena práctica? Pues, bueno, que se propague más lento, porque así va a tener un mayor recibimiento de que se propague... Si se propaga en un servidor, se propaga más rápido. Entonces, ese tiempo lo podemos decrementar o incrementar. ¿Sí? Pero les comento, la mayoría de los servicios lo pone a un tiempo en el cual se tarda en propagar de uno a dos días. Es decir, de 24 a 48 horas o en ese rango, porque a veces lo ponen y cuando hace la revisión en el DNS, se actualizan rápidamente los registros. Entonces, vamos a ver esa parte. Vamos a aplicar todo esto. Lo voy a ir aplicando en videos cortitos para que precisamente lo vayan entendiendo y hacer aplicaciones. Yo les recomiendo que aquí en Cloud NS, es un servicio que la verdad es como DIN DNS, si ustedes lo conocen, o como NO-IP, que ahora es de Microsoft, es para que tú publiques un servicio, un dominio gratuito, que lo puedas redirigir a un servidor. Y, por ejemplo, lo más típico que se hace con estos casos, es que tú tengas tus cámaras web visibles. Nada más que la diferencia a DIN DNS y a NO-IP, en sus versiones gratuitas, claro, es que aquí de entrada tú puedes controlar todo un DNS. Entonces, lo podemos manejar como tercero. Tú puedes llevar el control aquí y tu servidor puede estar en otro lado. No necesariamente necesitas tener el programa BIN 9 para propagar tus propios DNS y todo eso. Si tú lo quieres manejar y se te hace más cómodo a través de un tercero, o porque CloudNS tiene más fama de propagarlo a nivel mundial, o cualquier otro, igual, por ejemplo, Cloudflare tiene esa opción, nada más tienes que cambiar los DNS, lo puedes manejar con ellos, con Cloudflare. Inclusive te dan muchos beneficios. Uno de ellos es obviamente la seguridad y todo eso. Las desventajas son algunas que, por ejemplo, a mi parecer ya no puedo completar con el gratuito, se tendría que pagar, obviamente, pero pues en realidad funciona normal. Inclusive muchos lo recomiendan. Es el DNS más solicitado a nivel mundial precisamente por la propagación de los servicios y la rapidez con la que responden. Entonces, bueno, es la empresa a nivel mundial más grande para proveer este tipo de servicios. Yo me voy a ir con CloudNS porque aparte me llevaría muchísimo tiempo publicar algo en Cloudflare, entonces aquí lo vamos a ver más rápido. Funciona más o menos igual. Ya cuando tú te registres en CloudNS, te vas a ir a tu dashboard y te va a aparecer este panel. Vas a tener para registrar un dominio, ya sea gratuito o de paga. Puedes registrar un DNS de hosting, es decir, crear una zona y todo eso que les explicaba el otro día. Monitores, comprar certificados. Aquí no te los van a dar gratuitos. Tú los tienes que comprar. Hay planes y todo eso. No le voy a hacer promoción porque ni Cloudflare ni CloudNS me patrocinan ni nada. Ni los voy a invitar con un código a que se registren porque no es la idea. La idea es que ustedes aprendan a cómo utilizarlo. Inclusive tiene aquí, estaba viendo hace rato, un paquete de Google Workspace al año y por tantas cuentas y todo eso. La verdad es que está muy bien. Pero, pues bueno, vamos al maullo del asunto. Tú lo puedes poner en inglés o en español. Yo ahorita lo voy a poner así en inglés para que también se pueda entender. La documentación sobre todo. Pero bueno, no hay mucho que leer a menos que tú te vayas aquí al de Cloudflare o aquí también a su ayuda que te va a hacer de utilidad. Cuando tú registras un dominio con Godaddy, HostGator y todos esos, nada más te dan el servicio de puro dominio. No te van a dar el hosting. Por eso es que, digo, no es una trampa de ellos. Simplemente hay que leer porque una cosa es el dominio, otra cosa es el hosting. Otra cosa es un paquete que tenga el hosting con tu dominio. Entonces, con Godaddy, por ejemplo, hay que tener cuidado porque si tú compras un dominio, obviamente no vas a ver ninguna página. Te va a aparecer el mensaje que puse hace rato en consola. Quizá ya exista, ya esté registrado, ya pasaron 48 horas o dos días y no te va a dar respuesta a tu sitio web porque no existe o no está en algún servidor. Entonces, es lo que vamos a hacer. Aquí también, CloudNS, nada más lo que estamos haciendo es administrar nuestro propio dominio. es un panel de administración de mis registros DNS. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a darle clic aquí en Domain Name, en Register New, y te va a aparecer una serie de opciones. Bueno, más bien es CreateZone. Sí, perdón. Hay muchos planes. Obviamente, casi todos son los de paga, excepto este, el FreeZone. ¿Qué es lo que te permite? Pues te permite agregar un dominio gratuito que CloudNS te ofrece. Esto tiene una duración como de renovación que tú tienes que hacer manual o también te da una... Bueno, siempre y cuando lo mantengas, siempre y cuando tenga consultas, por lo menos una o algo así, al mes. Si ve que no está activo, te lo cancelan. Pero bueno, tú vas a seleccionar una zona gratuita, la cual te va a decir escribe un nombre de dominio. Obviamente, pues aquí no te va a aparecer el .com, .com.mx, .net, .gov, nada de eso, porque son gratuitos. Entonces, cualquiera de los dos. Yo lo voy a dejar así y voy a agregar aquí un nombre de dominio. No sé, le voy a poner... Prueba... Prueba TI. Vamos a registrarlo. Y como ven, ahí se va registrando y actualizando. Obviamente, te van a aparecer ofertas de que lo registres, que por tanto al mes, que por tanto al año y todo eso, te van a dar... Eso sí, tienen muchísimos TDLs, los cuales tú puedes seleccionar. Por ejemplo, si quieres que tu sitio web, tus correos y todo eso, te lo identifiquen con .ti, lo puedes hasta registrar. Puedes registrar desde dominios de otros países, de tu país, etc. Tienen muchísimos, muchísimos. Es el que más he visto. Ni Godaddy tiene eso, la verdad. Bueno, aquí tenemos precisamente ya nuestro dominio creado. Si nosotros hacemos la prueba del ping, vamos a ponerle aquí ping, vamos a ver que sí está apuntando a un servidor, por defecto. ¿Por qué? Porque está utilizando sus propios servidores. De hecho, está utilizando aquí unos de proxy y todo eso que hacen ellos para hacer la consulta. Pero si tú te metes a la página, pues no te va a aparecer nada más que su mensaje. ¿Por qué? Porque no has registrado a un dominio. No todos ofrecen esto. En otras te van a aparecer el error 500 de que desconoce el sitio. O el... Sí, el 500, que creo es cuando no detecta que exista incluso ese dominio que esté mal escrito. Ni nada de eso. Aquí ya lo mejoraron. Antes sí no te aparecía nada. Te aparecía el error 500 prácticamente. Pero bueno, entonces significa que ya está trabajando, ya está funcionando. Y aquí te pone los NS. Esto es lo primero que vamos a ver. ¿Qué son los NS? Son los nombres de... El servidor de nombres. Esto va incluido en lo... Bueno, esto va aunado a los DNS. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Pues que esto se está almacenando, nuestro dominio se está almacenando en este servidor de réplicas en los DNS. ¿Sí? Entonces, traduce nuestro... nuestro dominio y no lo almacena en sus servidores. Como ven, pues ya se propagó, ya funciona, ya hasta me da ping inclusive y es por ello que ya se propagó. Estos servicios gratuitos son rápidos. Cuando es un servicio de paga, va más lento por lo que ya les decía que se tiene que propagar y todo eso. Sin embargo, Cloudflare y CloudNS y otros te lo tratan de propagar rápido porque precisamente tú pagaste. Pero bueno, aquí viene el TTL, es el tiempo de... en el que se va a ir actualizando este registro. Si tú los cambias, si tú los eliminas, si tú pones los tuyos, si tú vas a cambiar de proveedor y todo eso de DNS, lo puedes hacer. y el tiempo de actualización va a llevar una hora en este caso. Lo puedes aplazar, lo puedes... bueno, lo puedes incrementar, decrementar, lo que tú quieras. No te recomiendo que lo muevas. Y bueno, pues para que no se haga largo el video, hasta aquí le vamos a dejar por si tú quieres ir agregando este tipo de zonas, lo puedes ir haciendo. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.